¡Ajá! Aquí estamos en una cibichería aquí con un man. ¿Cómo se llama usted? Salomón Abraham. ¿Y cómo se llama Salomón Abraham? De apellido Abraham. ¿Qué es lo que usted vende aquí? Encebolladito de pescado. ¿Y de a qué es usted? Ni de babaollo, pero descendiente de Palestino. ¿De Palestina? ¡Chévere! ¿De cuál es Palestina? De allá del medio. ¿Del medio? ¿Usted me llama esto? ¿Del medio? ¿Del medio qué? Del medio Oriente. Pero mire la cámara, ñaño. ¿Del medio qué? ¿Del medio Oriente? ¿Cómo así por aquí? Así pues vinieron papito y mamita por acá, ñaño. Ya no es culpa. ¿Y aquí usted está vendiendo? Aquí detrás encebolladito. ¿Juguito? Juguito, sí, ñaño. ¿Y qué tal? ¿Y los clientes? ¿Sí le responden? ¡Uy! Muy buenos clientes tengo, ñaño. Aquí como don Waltercito. Buenos clientes, ñaño. Bien bendecido. Bien bendecido. ¿Cómo? 25 años como encebollado aquí. 25 años vendiendo. Mi padre Walter Ordóñez. ¿Cuántos años? 25 años yo me estoy comiendo encebollado acá, Pastor Valerio. Y acabo de venir a este lugar y de verdad que es delicioso. Mira la cámara, mira la cámara, no me mire a mí que yo me enamoro. ¡Uy Dios mío! No, este, y justamente tuve la oportunidad desde el primer día que él abrió compartir aquí porque éramos vecinos. Yo estudiaba aquí cerca de la FAXO. Y desde allí he venido y la amistad también que nos une desde muchos años con Salomón. Un hombre de Cristo, Salomón es un hombre de Cristo. Tu familia bautizada en el Evangelio, pertenece a la Iglesia Bautista también, gran amigo de David. Un saludo al pueblo de Manaví. A caramba, para el pueblo que ha sufrido bastante, pero con la fuerza y el sentimiento con Dios, vamos a salir adelante, ¿eh? Qué bonito es. Sí, ¿y dónde está ubicado para que lo visiten? De su número de teléfono. Estamos en la ciudad de La Quisquilla. La gente bastante me conoce aquí en Guayaquil, sí, para servirle a todos. Este jugo es de naranjilla puro. ¿Cómo? Casi puro. Muy delicioso. ¿Qué le ponen especial? La señora mía que lo hace con cariño, hermano, porque si no, nos como. Bueno, gloria a Dios. Tres jugos se ha tomado el alcalde. Tres jugos se ha tomado el alcalde. Gloria a Dios. Manaví es una tierra bendecida por Dios.